...que lo respondería después. Creo que sirvió. Fue importante la motivación esa de jugar contra River. Y la verdad que... No te contesté la otra, perdóname, de la gente. La verdad que la gente es impresionante. La verdad que para destacar la multitud que vino de River y la gente que vino de estudiantes. La verdad que nos gustaría ir con ellos ahora en el micro para que hacer. Pero bueno, mañana entrenaremos otra vez acá y ya pensar que el domingo nos toca otra final y ya pasará este momento y bueno, otra vez a pelear a... Nosotros decíamos que ya volvemos a tragar a la calabaza ahora, mañana, como en la cenicienta. Así que otra vez preparado para lo nuestro que es el torneo local y bueno, ojalá sigamos por este camino. Hacemos la última ahí. Bueno, en el Jesús Miguel de River Sur pero en la última consulta acá al fondo la gente, ¿se puede ilusionar con lo que hoy demostró estudiantes en la cárcel? ¿Se puede ilusionar por conseguir algo a favor en esta copa argentina? ¿Cuál es el mensaje que le envías a la hinchada? A la gente de estudiantes que nos sigan apoyando, que sigan creyendo y que vamos a ir por más, como siempre. Agradecer al presidente que le dije antes de empezar el partido que me acordaba cuando me llevó en la cancha de Chacarita abrazado. Bueno, acá estamos. Fabián, ¿hay una más ahí? Sí, el insoportable Fabián. Damián Grunwald de prensa y mi vida por el pincha. Fabián, hace tres partidos cuando volvíamos de Flandria parecía que todo estaba perdido. ¿Otra vez Nardosa pasó a ser muy lindo y no va a volver a cambiar la camisa? Vamos a aguantarla. Vamos a aguantarla. La verdad que la camisa o la ropa por ahí es lo de menos. Yo creo que hay que aguantar a estos jugadores que me ponen orgullosos como salió el mudo hoy, el mudo Rui aplaudido por la gente de estudiantes. La verdad que mérito de un pibe que hace lo imposible para que lo haya visto. Muy bien, le agradecemos.